En un hecho que vuelve a poner en riesgo la riqueza medioambiental de la región y que deja gravemente afectadas las fuentes hídricas, se registró tras un incendio en el Pozo 226 luego de intento de hurto de hidrocarburos en zona de Tibú. Por esa razón, la empresa Ecopetrol activó un plan de contingencia en el que organismos de socorro de la región del Catatumbo lograron controlar la emergencia. Si bien las llamas fueron controladas por las autoridades, el fuego arrasó con varias hectáreas de pasto, lo que obligó que varias familias cercanas al sector de alto riesgo fueran evacuadas. De acuerdo a la estatal petrolera, grupos al margen de la ley llevan a cabo de manera sistemática acciones delictivas en pozos que se encuentran inactivos, poniendo en peligro a las comunidades aledañas y afectando considerablemente el medioambiente en las quebradas y ríos debido al derrame de crudo. En lo corrido de 2019, en esta zona del Catatumbo y según datos de las autoridades, se han presentado más de 300 válvulas ilícitas en la infraestructura petrolera. Sin embargo, la situación ha sido denunciada por la empresa ante la fuerza pública.